Y el juez del séptimo juzgado de la institución del Distrito Nacional, David Peguero, acogió los acuerdos de cuatro imputados del caso Pulpo que llegaron con el Ministerio Público tras declararse culpables y admitir los hechos. Mediante un proceso penal abreviado, Francisco Pagán y Julián Suriel Suazo fueron condenados a cinco años de prisión. Recuerden que a estos cinco años hay que restarles los que ya tienen en prisión preventiva, es decir, que estarían algunos tres años, tres años y algo, y luego pueden pedir hasta una pena atenuada por buen comportamiento, cosas por el estilo. En el caso de Pagán le fueron suspendidos dos años de la sentencia, mientras que a Suriel le suspendieron tres años, es decir, que deberán cumplir con los puntos acordados con el Ministerio Público y no cometer otro delito. En tanto que Domingo Antonio Santiago Muñoz llegó a un acuerdo mediante criterio de oportunidad y, en el caso de Lewin Ariel Castillo, fue condenado a tres años de prisión suspendida. Les invitamos a buscar un poco más sobre este caso. El juez envía a juicio de fondo al señor Alexis Medina, a Magalis Medina y a otros imputados. El juez además reconoció como querellante con actor civil al Estado por ser víctima de los hechos punibles que imputan a las personas que han sido enviadas a juicio. El juez también ordenó mantener la medida de coerción que cumple en cada una de las personas imputadas en la estructura de corrupción denominada Pulpo, que sustrajeron recursos del Estado para su beneficio. Igualmente, el magistrado modificó la calificación jurídica a algunos de los acusados del entramado de corrupción que fueron enviados a juicio. El juez rechazó todos los incidentes presentados por la defensa de los imputados. Es decir, damas y caballeros, que tendremos juicio de fondo para el caso Pulpo. Me parece muy bien porque ustedes ven, ahora es que empieza de verdad el juicio. De verdad, ahora es que arranca. Entonces, deseándoles a las dos partes que hagan un buen trabajo. Quien sea culpable que pague por lo que le corresponde. Y quien no sea culpable, pues que se vaya a su casa en paz y tranquilidad.